La película aclamada por la audiencia Sound of Freedom quiere ser destruida nuevamente por los medios de comunicación. Ya hablé de este tema en este video que ven aquí en pantalla, cuando aún no se había estrenado en el mundo sino solamente en Estados Unidos. Medios de comunicación como Rolling Stones escribieron artículos ensuciando la película, comparándola con teorías conspiranoicas como QAnon, y ahí desmiento todo lo que se dijo de la película, además de mostrar algunos detalles de este tipo de medios de comunicación que te dejarán impactado porque realmente ocultan información y blanquean periodistas pedos. Sí, todos tapados con la misma cobija, como se diría acá en Colombia. Si quieres saber más al respecto, te recomiendo ver este video porque no es porque sea mío, pero de verdad es muy interesante. Mientras tanto, en este video que se podría considerar la parte 2 de la verdad detrás de Sound of Freedom, veremos nuevas acusaciones que salieron a la luz, artículos que intentan desprestigiar la película y cómo no, daremos a conocer más información y todo lo que hay detrás de este boicot. Antes de empezar, no se te olvide regalarme un me gusta si te gusta este tipo de contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Como dije anteriormente, este tema no debería ser una cuestión política, de ideales de derecha o de izquierda. Es un tema que es objetivo y compete a todos por igual. Y creí que la revista Rolling Stones había sido el único que había intentado desprestigiar la película aun cuando tiene un historial tan cuestionable con sus propios empleados y algunos medios de comunicación en español que, si no sabes a lo que me refiero, puedes ver el video anterior. Y por supuesto, creí que esto también se había quedado en algunos medios de comunicación en español quienes habían parafraseado el artículo de la revista Rolling Stones para conseguir vistas rápidas y fáciles sin preocuparse de mostrar la verdad de la situación en la trata de niños o más aún, hacer una simple investigación. Para mi sorpresa, cuando revisé en internet hace unas semanas, cuando se estrenó por fin la película en Latinoamérica, quedé impactada al ver diferentes artículos nuevos que no tienen pelos en la lengua a la hora de tachar nuevamente esta película como un producto de extrema derecha con un héroe que se cree Dios. Claro, tenían que volver esto político. Vamos a empezar a diseccionar estos artículos y entender cómo estos medios de comunicación de cuarta logran manipular al espectador. Vamos, como siempre lo han hecho. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué dices que están manipulando al espectador? Bueno, tomemos como ejemplo este extracto, donde dice La película producida por el cristiano radical Eduardo Berastegui Énfasis en radical porque con esto ya te están diciendo que es una persona de extrema derecha que generará en el lector aversión por ser supuestamente extremista. Que de extremista no tiene nada, pero bueno. Luego procede a hablar, como no, de las ideas conspiranoicas que Jim Caviezel tiene con Juanon, Pixagate y un montón de temas más para que estés predispuesto a suponer que esta película también hace parte de una malvada conspiración religiosa. Pero, ¿qué tiene que ver el pensamiento del actor con la película? ¿Acaso él escribió el guión? ¿O acaso está exponiendo sus teorías raras de sacarle la sangre a los niños en esta película? Es decir, es absurdo que critiquen esto para desviar la atención del tema central. La trata de niños. Una cosa simplemente no tiene que ver con la otra. Más abajo en el artículo, el escritor nos da una perorata de ejemplos de películas y directores cuyos pensamientos están impresos en sus películas, pero no siempre significa que sean una campaña mediática. En un intento de apoyar a la película. Es decir, a lo que se refiere es que si un director es rapista, por ejemplo, pues la trama de una película hipotética tendrá tintes rapistas, pero no significa que sea una campaña racista. Por eso digo que de cierta manera tiende a apoyar entre muchas comillas la película, desmontando el ridículo argumento que se ha formado en las redes sociales al decir que Sound of Freedom es una campaña de ultraderecha. Porque uno de sus productores, que es Eduardo Berastigui, es ultraconservador. Un argumento que en efecto carece de sentido si no has visto la película, porque cuando la ves te das cuenta que no tiene ningún mensaje político de apoyen a Trump o algo así. Pero a su vez, en ese mismo artículo, el escritor dice que la película denuncia un tema que es una obviedad. Como si la trata de niños no fuera algo nuevo y todos supiéramos que sucede en la vida real. Y es como... Sí, amigo, es una obviedad. Sabemos que existe desde hace mucho tiempo, pero es momento de que como sociedad hagamos algo para detenerlo, ¿no? Ese es el punto, ese es el mensaje. Porque de ser así, entonces, ese mismo argumento se podría usar para las múltiples películas que hablan del maltrato intrafamiliar o de la violencia hacia la mujer. Ya sabemos que existe, entonces es una obviedad, ¿no? Además dice que la campaña que realmente hace la película es al mostrar a Estados Unidos como el salvador de este problema en Latinoamérica, cuando dice lo siguiente. Pero la película sí insiste en otro argumento igual de activo en aquellos imaginarios. La urgencia del intervencionismo estadounidense en América Latina. Imprevisiblemente la película termina en que el bonachón Tim Ballard rescata a los niños al coordinar a las autoridades colombianas y más adelante arriesga su vida al infiltrar por su cuenta un campo de trabajo de las FARC para salvar a otra niña. No sobra decir que esta secuencia, un golpe incontenible a los realizadores al marxismo, no sucedió en la realidad. Efectivamente, esto no sucedió en la vida real, pero como dije en mi video anterior donde critico aspectos técnicos de la película, esta escena está inspirada en un hecho real en la selva que está en la frontera de Haití con República Dominicana, liderada por el propio Ballard. Aunque claro, según el artículo y muchos artículos más, Ballard tiene una dudosa reputación porque ha exagerado algunas historias donde él queda como el héroe. ¿Fuentes de estas acusaciones? Miami me lo confirmó. Bueno, parece que Miami y otros medios sensacionalistas que tampoco muestran pruebas de nada. Simplemente dicen, oh, si él tiene mala reputación y todos los medios de comunicación lo dicen, entonces lo vamos a repetir como loros porque patata. Es más, a Tim Ballard se le acusa también de apoyar las teorías conspiranoicas de QAnon y otros más cuando él ya ha dejado claro en esas entrevistas que no es así. Están diciendo cosas de conspiración, QAnon. Dicen que yo soy el líder. El líder de QAnon, pero yo he rechazado esto. Es pura mentira QAnon. Y de hecho, la película Sound of Freedom se terminó hace cinco años antes de la palabra QAnon. Claro. Rechazo QAnon. No tengo nada que ver con esto. Mira, solo tiene que ir y ver la película para saber que están mintiendo. Es impresionante cómo estos medios de comunicación ignoran los datos reales, que dicen que Tim Ballard ha logrado detener a por lo menos 750 traficantes confirmados. Esto no es una suposición, es un hecho que se puede comprobar. Pero claro, como algunos medios de comunicación politizados dicen que él está a favor de todas las teorías conspiranoicas, entonces todos lo repiten como loros. En otro punto del artículo, se dice que la campaña que hace la película también está ligada a la idea de que Estados Unidos debe intervenir en América Latina ante la ineficiencia de la policía colombiana. Esto realmente no es una campaña. Porque este caso está basado en una operación real en Cartagena que sucedió como muestran en la película. Los estadounidenses se hicieron pasar por compradores y alquilaron un lugar en Cartagena que sirvió para el operativo. Pero es que es más, en la propia película muestran videos reales de este caso. Y es más, Tim Ballard también estuvo involucrado en otro caso durante la filmación de esta película, donde con ayuda de la Fiscalía General lograron desmantelar en 2018 una red de turismo sexual con más de 250 menores de edad. Y entre los involucrados había un militar que reclutaba a los niños y niñas. Sí, señor, que escribió el artículo. Hábleme de ineficiencia cuando hay tanta corrupción y gente del propio cuerpo de policía que está involucrada. Entonces, ¿qué campaña están haciendo acá? Cuando en realidad sucedió así. Y esto no sucede solamente con la policía colombiana, sino que en muchas partes del mundo. Las personas tienen un precio y si les ofrecen dinero, venden su moral. Pero esto no es generalizando, ¿no? No toda la policía colombiana ni toda la policía del mundo es así. Solamente alguno que otro pejelagarto. ¡Mamá, se metió otro pejelagarto! Por último, menciona el golpe que le da la película a los marxistas. Sí, a las FARC, ¿no? El grupo armado al margen de la ley aquí en Colombia. Me pregunto yo, aunque el rescate de la niña no haya sucedido en Colombia, sino en Haití, ¿qué problema hay al visibilizar las atrocidades que hicieron las FARC y qué hacen a día de hoy? Porque aunque a nivel internacional, desde que hubo el tratado de paz con el expresidente Juan Manuel Santos, las personas crean que acá realmente hay paz, eso sí se podría considerar una campaña. Porque lejos estamos de la paz. Los que en su momento eran guerrilleros y se desmovilizaron, entregaron solo el 30% de las armas. Admitieron que violinizaron a 15.075 personas, de las cuales el 91% eran mujeres. Extorsiones, secuestros, violinizaciones, asesinatos, desapariciones, bombas, torturas e innumerables cosas hicieron las personas que a día de hoy lamentablemente están ganando millones de pesos colombianos haciendo política en el gobierno. Porque sí, para los que no saben, tienen curules en el gobierno. Cuando a día de hoy, solo en 2022 se registró que 130 menores de edad fueron reclutados por las disidencias. Es más, solamente en el mes de mayo y junio de este año se registró 48 actos violentos de este grupo, entre ellos homicidios, reclutamientos y amenazas a los ciudadanos. Así que, que en este artículo diga que esto es una campaña contra los marxistas, pues poco me parece. Antes al contrario, hubieran mostrado todo lo que a día de hoy tiene que pasar nuestro país y su población por estos criminales que no merecen perdón. Lo siento, es que estos temas me ponen muy mal, en especial cuando hablan en un artículo de una manera tan ignorante. Continuando, este no es el único artículo en realidad. Este es un ejemplo. Hay muchos otros que recalcan que el protagonista sea un hombre blanco heterosexual. Buah. Dios, se nota que estas personas realmente tienen completamente distorsionado la palabra racista y discriminación. Por esto, es una observación estúpida que busca desacreditar realmente el mensaje de la película porque Tim Ballard, para tristeza de muchos, pues sí, es un hombre blanco heterosexual que lideró varias operaciones. Incluso en la película se muestra que él tuvo ayuda de un equipo completo, como sucede en la vida real con cualquier operación. Un solo hombre no puede hacer todo un trabajo, como si fuera esto búsqueda implacable. Así que, o bien, los que escribieron este tipo de artículos lo escribieron sin haber visto la película o quieren de cualquier manera buscarle errores y problemas en donde no las hay. El último punto que me llamó la atención es que ahora han salido polémicas con respecto a algunos sobrevivientes de trata de personas que han desacreditado partes de la película diciendo lo mismo, que es una teoría cuanon, que vender niños varias veces al día es algo que sucede muy poco y que los fans de la película han llamado a los propios sobrevivientes pedos y un montón de calificativos más, solo por criticar la película. Para empezar, los sobrevivientes de trata de personas que han hablado contra Sound of Freedom han sido muy pocas y todas, por supuesto, con su inclinación hacia la izquierda. En lo único que les halló la razón es que se quejen por los comentarios ofensivos que les ha llegado por parte de los fans de la película. Una cosa es que tu apoyo es un tema y otra es que vayas insultando a personas de esa manera. En general, tú no debes estar insultando a una persona en internet. Bueno, ni en internet ni en la vida real, ¿no? Sin embargo, las películas que este grupito de personas hacen ameritan ser cuestionadas. Porque, por ejemplo, que digan que esa venta de niños varias veces al día es algo poco común no significa que no deba ser visibilizada y que, vuelvo y digo, por enésima vez en este video es un caso real. Esta operación fue un caso real. Son situaciones que pasan muy frecuentemente en Latinoamérica. Muchos medios de comunicación de izquierda ponen los testimonios de estos sobrevivientes como si fueran la prueba definitiva de que Sound of Freedom es solo una mentira de la ultraderecha. Pero eso es solamente una falacia de autoridad. Me gustaría que me dijeras en los comentarios qué opinas de toda la polémica que hay detrás de esta película. Yo, como dije, no creo que esto deba ser algo de derecha o de izquierda. Politizar un hecho tan atroz es algo que no debería hacerse, sino que simplemente se debería hablar del tema y concientizar a las personas de ello. Una cosa es que no te gusta la película por ser aburrida. Una cosa es que no te gusta el actor protagonista. Pero otra cosa es que mezcles eso con el mensaje de la película que se basa en un hecho real y que la gente no quiere ver o informarse. Sin nada más que decir, no se te olvide regalarme un me gusta si te gustó el video. Compartir con familiares y amigos para que vayan a ver la película. Realmente vale la pena 100%. Suscríbete para ver más contenido referente a series y películas. Les mando toda mi buena energía y buenos deseos y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!